Señor, Señor de nuestras almas, en piedad, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, en piedad. Señor, en piedad. Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. Señor, Señor, en piedad. ¡Gracias! ¡Gracias!